Porque ahora, sí, volvieron a regruparse, pero ya son otros tiempos, ya están convocando de nuevo a la llamada sociedad civil, al movimiento ciudadano, a los independientes, queriendo engañar por lo mismo. Y están detrás el mismo grupo, de siempre, los que no quieren dejar de robar, quieren regresar por sus fueros. Entonces ya crearon una nueva asociación, que ahora se llama Todos en Contra de México o algo así, Todos a robarle a México, porque son muy corruptos y es gente sin principios, sin ideales, no le tienen amor al pueblo. Entonces se reúnen y ya deciden quién va a ser el que los va a representar y van a echar a andar, ya van a empezar a echar a andar una campaña mediática para encumbrar al candidato de la oligarquía, al candidato de los potentados. Tienen inscritos, creo que como a 15. Uno, ya sé, yo ya hasta se los puedo decir, nada más que, espérense, no, 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 porque ya hicieron el acuerdo. Ya tengo la información de que tienen el acuerdo. No, 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 se las voy a dar, claro que se las voy a dar, pero esperen que pase la celebración, ¿no? Nuestra, no, sí, sí, no, 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 este, pero ya, ya les puedo decir, eh, ya les puedo decir, porque ya tengo la información de cómo se reunieron, se pusieron de acuerdo, ¿no? No, el lunes o martes, a lo mejor hay algunos que están ahí de buena fe, pero la mayoría ya lo sabe y están participando porque quieren ser plurinominales. Su papel de paleros les va a dar la posibilidad de tener una pluri y todo esto va acompañado del aparato, de los medios, redes y mucho dinero. Cuando no se pusieron de acuerdo en la elección pasada, se reunieron muchísimo dinero. Tengo hasta la lista. Entonces, es lo mismo, ya tengo información que están recogiendo dinero para echarse a andar. Ya tienen el acuerdo con Junco, o sea, aquí lo informo, en el Reforma, ya está el acuerdo, Junco está apoyando, ya, y a quien voy a dar a conocer, que va a ser representante, hombre o mujer, ya tiene también la bendición, porque es lo mismo, es que es Salinas, es un grupo de los llamados hombres de negocios, tienen como representantes, son operadores, Claudia X. González. ¡Gracias!